bueno amigos llegamos a los baquianos aquí va a comenzar nuestra excursión super fácil para principiantes aquí estamos disfrutando esta hermosa caminata en un bosque de lengas estamos de regreso en el campamento con el gato hola amigos bienvenidos somos aldri samuel desde paraloche patagonia argentina muy buenos días amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos de regreso en patagonia y hoy es nuestro primer día acá paseando visitando haciendo excursiones esta vez nos estamos quedando en las afueras de bariloche así que estamos en estancia del carmen al lado de lago gutiérrez unas vistas increíbles la mejor vistas y muy muy tranquilos y espectacular y estos próximos días vamos a estar haciendo unas cuantas actividades aquí en la montaña hoy vamos a salir a andar acabando estamos haciendo una cabalgata por el lago gutiérrez y mañana vamos a hacer trekking a laguna verde así que tenemos muchos lindos paseos para compartir con ustedes así que comencemos la aventura reservamos este tour a través de la agencia vivencias travel simplemente porque encontramos el brochure en la recepción del hotel ofrecían una variedad de tours como caminatas cabalgatas paseos en cada y también paseos en velero había algo para todos los gustos de ahí manejamos a lo largo de la ruta 40 hasta llegar a la punta sur del lago gutiérrez donde comenzaba la cabalgata bueno amigos llegamos a los vaquianos aquí va a comenzar nuestra excursión ahí adentro hay té café torta de limón aparentemente samuel me acaba de decir yo no vi la torta pero bueno estamos esperando que lleguen los guías que lleguen los caballos y comenzamos con la cabalgata y unos hermosos preciosos colores de otoño que ahora les tengo que mostrar y mientras encillaban los caballos tuvimos más o menos media hora para disfrutar los paisajes del lago gutiérrez amigos este es el el look con los cascos protección samuel se estaba riendo en antes se estaba acordando de otras cabalgatas que hemos hecho en kirguistán las sierras chicas parecía un abismo del otro lado de las sierras donde bajamos sin cascos y acá que es súper fácil aquí al lado del del lago aquí sí estamos usando los todos tranquilos sí creo que va a ser un paseo bastante tranquilo bastante fácil super fácil para principiantes la cabalgata fue tranquila y yo diría que es una actividad dirigida a principiantes a mí me tocó un caballo llamado temblor pero era súper manso y dulce primero cabalgamos por el bosque y luego llegamos a un campo abierto donde estábamos rodeados por montañas eventualmente este recorrido nos trajo de regreso a las oridas del lago gutiérrez el agua se veía bien cristalina y los caballos no pudieron resistir un trago aquí a sus orillas de ahí regresamos a la cabaña para el almuerzo disculpen que no lo filmamos pero conocimos a una pareja muy simpática que nos invitó a comer juntos así que dejamos la cámara de lado pero fue un rico asado bueno amigos muy buenos días aquí estamos en la habitación disfrutando estas hermosas vistas que tenemos de las montañas del lago y bueno les quería hablar un poquito más sobre el lugar donde nos estamos alojando como ya saben esta es nuestra tercera visita a bariloche así que esta vez no nos queríamos quedar en el centro queríamos estar más alejados y no se medio como que rodeados por naturaleza así que reservamos en estancia del carmen que está ubicada justo aquí a las orillas del lago gutiérrez las vistas son increíbles nos tocó una habitación con vista al lago así que si vienen acá y pueden pedir una habitación la verdad que la vista vale la pena especialmente en esta época con los colores de otoño y la verdad que si ha sido una experiencia completamente distinta a otras visitas que hemos hecho a bariloche ni siquiera hemos entrado a la ciudad en este viaje y también hemos comido acá en el restaurante estancia del carmen se llama sabores cocina patagónica y la comida es excelente cenamos aquí la primera noche y nos encantó tanto la comida que cenamos otra vez la segunda noche para la tercera de estaban cerrados pero un día lunes el ojo de bife con la crema de champiñones es una delicia y también la ensalada cerro con peras y queso azul y nueces comimos también hasta los desayunos estuvieron riquísimos tenían chipa y tortas y ensalada de frutas y café así que lo hemos pasado muy muy bien también otra cosa que me gustó mucho en las noches y en la mañana para el amanecer también uno puede ver las liebres comiendo acá en el jardín muy lindo y si como ya les he mencionado las vistas los colores en la mañana cuando recién empieza a levantar el sol la montaña se se pone este color naranja y es precioso hoy estuvo nublado así que no se los puede filmar pero es muy muy lindo así que bueno hemos disfrutado mucho mucho la estadía y si es un lugar que se los recomendamos si si pueden venir y quedarse acá así que eso es todo por ahora y continuamos con el vídeo al día siguiente hicimos otro paseo con la misma agencia esta vez un trek a la laguna verde nos vinieron a buscar después del desayuno a las ocho y media de la mañana y como pueden ver recién empezaba a amanecer así es el otoño en patagonia manejamos por el valle del chalhuaco hasta llegar al refugio neumeyer donde hay domos y si uno puede acampar acá pero es algo que hay que organizar con anticipación y ahora imaginen nuestra sorpresa cuando entramos al domo y nos encontramos con la mascota del lugar roberto quien estaba disfrutando el calorcito de la salamandra amigos esta mañana esta mañana hace un frío increíble cero grados creo que va a subir a nueve grados al mediodía pero bueno hoy vamos a hacer una excursión es un trek a la laguna verde hemos subido al refugio neumeyer y estamos con una guía lindo grupito los colores de otoño hermosos yo estoy más abrigada imposible les muestro mi camiseta mi feliz me puse este saco esta otra cosa encima gorro mis leggings de de invierno que tienen de lado de adentro medias de lana guantes gorro pero wow no sé creo que llevamos muchos meses fuera de canadá y esto es como un shock al cuerpo pero lo vamos a pasar lindo se ve los colores subiendo la montaña estuvieron increíbles y bueno cuando lleguemos a la cima me imagino que aún mejor así que vamos paseo a la laguna verde aquí estamos disfrutando esta hermosa caminata en un bosque de lengas en dos colores hermosos colores también se ve mucho la barba de viejo a que significa que hay una pureza en el aire el aire es tan limpio acá y bueno la barba hay mucha barba les vamos a mostrar y también acabamos de encontrar un hongo enorme lo llaman lengua de vaca o hongo balcón más gigante un hongo en el mundo no no sé pero esa es impresionante si es es un hongo bastante grande creciendo aquí en el árbol lindo día de otoño sí sí así es hemos hecho varios treks en patagonia independientemente pero esta vez decidimos ir con un tour por un tema de logística estábamos alojados en las afueras de la ciudad sin vehículo así que nos gustó que ofrecían transporte además la excursión incluía almuerzo en el refugio y a veces es lindo tener un guía a quien puede ir explicando los árboles y hongos que uno va viendo también les comento que esta caminata a la laguna verde queda dentro del parque nacional nahuel huapi que es el parque nacional más antiguo de argentina establecido en el año mil novecientos trenta y cuatro digamos amigos laguna verde ya lo he dicho varias veces pero los colores de otoño a lo largo de esta caminata fueron estupendos el rojo de los árboles resaltaba contra el verde de la laguna y parecía algo salido de una postal a mí me parece que esta es la mejor época del año para visitar no pudimos bajar a la laguna ya que hay un tipo de rana protegida que vive ahí pero el sendero si continúa a un segundo mirador para los que quieren continuar la caminata bueno amigos estamos de regreso en el campamento con el gato el superlomar timoteo roberto roberto se está metiendo ahí en el jacuzzi el gato curioso así que bueno hemos llegado ahora vamos a almorzar un rico almuerzo creo que sopa una crema de crema de zapado de entrada luego lentejas vegetarianas o con carne a ver postres con carne por supuesto postres hito postres hito así que vamos a comer rico pero si la verdad que nos encantó el paseo como les hemos dicho los colores en esta época en abril increíbles y hermosos días miren el cielo pueden ver son cielos azules no hay ni una nube levantó la temperatura ya me ha vuelto la sensación a los dedos no tengo mi mano congelada así que si lo pasamos muy lindo y bueno ahora vamos a esperar al grupo y almorzamos así que sin la No, no. bueno amigos entonces estamos terminando esta parte del viaje bariloche como ya saben esta no fue nuestra primera vez en bariloche creo que nuestra tercera y fue lindo hacer un itinerario visitando lugares menos conocidos porque hemos visitado las atracciones principales ya hemos comido todo el chocolate patagónico la cerveza bueno ustedes han visto los vídeos pero si lo pasamos muy muy lindo la cabalgata que hicimos ayer al lado del lago gutiérrez y también por el bosque súper relajante o sea eso fue algo fácil que pudimos verdaderamente disfrutar y bueno hoy la caminata con los colores de otoño si pueden venir en abril la verdad que vale la pena porque ya terminó la temporada de verano así que menos gente los precios bajan y los colores o sea es algo es algo mágico así que bueno aquí terminamos esta parte del viaje entonces y nos estamos viendo con más vídeos desde patagonia más estancias más aventuras más comida así que si les gustó este vídeo los invitamos a darle suscribirse al canal les pueden apretar campañita si quieren enterarse cuando hay nuevos vídeos y nos estamos viendo muy pronto chau chau chasto dí podcast ah ¡Gracias!